Un restaurante, una librería, una tienda de discos, una dulcería y mucho más es lo que Sanborns ofrece. Todo empezó con los hermanos Walter y Frank Sanborn, que fundaron una pequeña droguería en Veracruz y que después creció con tres establecimientos en México bajo el nombre de Sanborn American Pharmacy. Fue hasta 1914 que pasó a llamarse solo Sanborns. Ante la ola de violencia que vio el país por la Revolución Mexicana, Walter volvió a Estados Unidos y dejó los negocios a cargo de Frank. Hacia 1919, este optó por cerrar algunas sucursales de la Ciudad de México para concentrarse en una sola, Madero 4, ahora conocida como la Casa de los Azulejos. En 1946, Frank decidió vender el negocio a Walgreens. Casi 40 años después, Sanborns por fin pasó a ser una empresa 100% mexicana, cuando Grupo Carso, de Carlos Slim, la adquirió. El logo de Sanborns existe desde 1950 y se diseñó en Nueva York. Está representado por un búho y dos tecolotes. Al 30 de septiembre de 2022, todo el grupo Sanborns contaba con 435 tiendas.